Mujeres luchadoras, lideresas en la localidad, pertenecemos a esta comunidad Populares, diversas, unidas en resistencia, es momento de participar e integrar sueños a aquellos Libertad, libertad del campo a la ciudad, de las montañas al manglar Hoy participo, me integro y decido conectar mis ideas junto al mar En contra de la violencia, respondiendo con irreverencia, unión en contra del patriarcado, si soy izquierda El agua, la tierra, reintegran un universo de pensamientos Mujeres sabias, me lleno de felicidad, con equidad a derrumbar murallas y el más allá Porque mujer nazi, no me hacen falta armas para defender mi puesto en la batalla Óyelo bien, traspasando con agallas Voces irreverentes, mecanismos de resistencia, mujeres unidas en la diversidad Voces irreverentes, liderazgo femenino paso a paso, uniendo caminos Voces irreverentes, con un marco a la violencia, el pie de lucha haciendo diferencia Buenos días a todas y a todes Bienvenidas, bienvenides al Trenzando Feminismos este sábado nuevamente Para encontrarnos, para hablar de feminismos diversos, interseccionales, feminismos que nos unen Estamos aquí en este nuevo encuentro, súper felices para conversar sobre derechos sexuales y reproductivos desde miradas distintas Claro que sí, gracias Anita, Sinchi, buen día, yo soy Genesis Anangono Y bueno, agradecerles a todas, todos, todes quienes nos acompañan también en este tercer taller del primer laboratorio de Trenzando Feminismos Hoy vamos a hablar sobre una temática muy importante y que también les dé muchísimo debate dentro de los diferentes ramas de los feminismos Y tiene que ver con el derecho a decidir Para eso tenemos invitadas de lujo que también en breve van a estar despejando nuestras dudas Gaby ¿Cómo están? Qué gusto otra vez saludarles a todo el público también que se va a conectar a esta transmisión en vivo Pues bienvenidas, bienvenides a este espacio en el que nos hemos propuesto pues construir estos feminismos diversos aquí también en Ecuador Y pues este es un espacio para encontrarnos, para conversar, para dialogar, construir Y en esta parte pública pues para que más personas puedan acceder a este intercambio de conocimientos que vamos a tener con nuestras invitadas Que son Paulina Bercuter, que son Mónica Mager y también Cher Herrera que en un ratito les vamos a estar contando sus perfiles Sí, entonces, bueno, vamos a conversar, muchas gracias Mónica, gracias Cher y gracias también Paulina por estar con ustedes Queremos iniciar este, el Trenzando, o sea, hacemos esto con todas las compañeras que nos comparten su mirada En estos espacios y siempre les decimos que nos imaginemos que estamos en un, en una, ¿cómo decir? En una, en una fueguita, en un fuego y que estamos cocinando algo, unos feminismos distintos, unos feminismos diversos Y les preguntamos a todas y a ustedes también les queremos preguntar En esa, digamos, cocina feminista que estamos haciendo para hacer una nueva munda Una nueva munda ¿Qué ingrediente ustedes le quisieran aportar a ese feminismo, a esa munda feminista que estamos soñando juntos? Bienvenidas Paulina, bienvenida Cher y bienvenida Mónica Muchas gracias Cher, cuéntanos cuál es ese ingrediente que no puede faltar en esta preparación, en esta pócima Para hacer una munda feminista, una munda diferente La duda La duda ¿Por qué? Cuéntanos un poquito por qué Pues yo creo que precisamente por el monopolio de las certezas Es que le cuesta tanto al mundo pensar de otra manera Entonces cuando estamos como tan paradas en el lugar de que el mundo es así como lo estoy pensando Y no hay otra manera de pensarlo Es porque no tenemos duda Yo creo que si tendríamos algo de duda respecto a las certezas del mundo Podríamos replantearnos ese mundo Pero si estamos tan seguras Y no tenemos duda De que la manera en la que estamos pensando el mundo es la manera correcta e inamovible Pues muy difícil de esa manera cambiar y crear nuevos mundos Chévere 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 Pau Buenos días con todos y con todas Muchas gracias por esta invitación Por esta oportunidad de también colocar este espacio de reflexión, de palabra, de pensar Con ustedes queridas compañeras Y gracias por traernos esa imagen de la tulpita Para estar como en un espacio seguro, ¿no? Siempre nosotras pues estamos buscando también construir esos espacios Donde podamos hablar, donde podamos reflexionar de una manera segura, ¿no? Y sin violencia Para mí eso es muy importante Y lo que yo le traería a esta pócima sería generosidad Porque creo que, bueno, nosotras desde el feminismo Creo que una de las cosas que quizás nos permite avanzar Es justamente esa visión más generosa Con el mundo, con la naturaleza Con nuestros propios sentimientos Con nuestros cuerpos Entre nosotras mismas Creo que esa es una de los, no sé, de los, no sé si llamar valores Pero de los principios fundamentales que yo le pondría Para cambiar, intentar cambiar este mundo Hacerlo tener más generosidad En toda nuestra palabra, en nuestras visiones En pensar en el poder En, bueno, en un sinnúmero de cosas Pues sería la generosidad Bye, bye por esta oportunidad Chévere, Pau Gracias, entonces ahí le ponemos la generosidad Y si es que tuvieras que poner esa palabra de generosidad En un ingrediente real de comida Que tú quieras poner, ¿cuál sería? A ver, ¿en cuál? Podría ser en un berros Unos berros Unos berros Qué rico Que son geniales Tienen hierro Bueno, un sinnúmero de cosas Yo le pondría en los berritos Los berritos Chévere, Pau Gracias Mónica, tu ingrediente Sí, muchas gracias también por la invitación Es un placer estar aquí entre todas Y yo pondría la espiritualidad Y espiritualidades diversas Como el derecho a vivir una espiritualidad propia Que incluye valores del amor, compasión, respeto, igualdad Chévere, Mónica Y el ingrediente de tu cocina, de sabor ¿Cuál sería? Yo pondría como ingrediente especies Una variedad de especies que da mucho sabor al plat Sí, eso es lo que le hace Darle ese sabor a la comida Y en este caso pues también Lo que ustedes nos han colocado Ha sido una pregunta que les hemos hecho A lo largo de los encuentros que hemos tenido En el Tresando Feminismos Y nos han dicho varias respuestas, ¿no? Desde la desobediencia Ahora mismo la generosidad Y creo que algo en lo que todas Estamos como empatadas Estamos en un sentido colectivo Es que tenemos que construir justo así, ¿no? En comunidad Pensando bastante en los afectos Los cuidados entre las unas y las otras Entonces Vamos haciendo una bonita receta Vamos a ver qué nos sale Al final de este Tresando Feminismos Que por ahora está en esta sesión Terminando el primer laboratorio Y en el segundo Pues ya nos pondremos a cocinar Esta pócima con los ingredientes Que nos han estado dejando Faltó Cher Sí No nos dijo el ingrediente Nos dijo ¿Qué le pondría a la munda? ¿Qué le pondría a saber? Pero tu ingrediente es Cher Pero no, tu ingrediente es Cher A ver ¿Cómo sería la duda? La duda sería como la Yo le pongo la yuca La yuca La yuca La yuca ahí Pero uno no sabe Si la yuca le va a salir rucha Si la yuca le va a salir blanda Sí Es verdad Es verdad A mí Es así La yuca es bien sabrosa Sí Sí La yuca es tenaz Yo A mí me encanta la yuca Y quería hacer unos muchines Que son estos Como Digamos que son como unas Unos rollitos Que tienen adentro queso y cosas Y nada Yo guardando la yuca Así pensando que era como la papa Que se puede guardar como Y la yuca ahí estaba más allá que acá Entonces sí La yuca es como esa duda De que no tienes que Que dejarla Que nos deja sin certeza De qué va a resultar Entonces sí Muy buena metáfora La yuca para esta Para esta pócima Pero vamos a continuar Y vamos a irles presentando Ya han escuchado la voz De nuestras invitadas Las están mirando Pero quisiéramos presentarles también Y que les conozcan Un poquito más Mónica Májer Ella es teóloga feminista Ella es PHD Es teóloga feminista Especialista En ética social Y construcción de paz Profesora invitada De la Flaxo Ecuador Desde el 2010 En el departamento De sociología Y estudios de género Y además Es la directora Del programa De la red ecuatoriana De fe Con eso Bienvenida Mónica ¿Quién nos presenta a Paulina? Claro que sí Y también tenemos A Paulina Bercutier Quince Ella es de la colectiva Runas Feministas Ella es una política Quichua Fue gobernadora De la provincia De Imbabura Y actualmente Es concejala Del cantón Otavala Muchísimas gracias Gracias por tu presencia Paulina Y Cher Cher Herrera No, no tengo Cher Herrera Nuestra querida Cher Es una compañera Periodista Colega también Que ha estado Trabajando el periodismo Y además Es afrofeminista De Colombia Ha estado en varios espacios Pero ella Ahora viene De manera individual A colocarnos Su pensamiento Aquí Y compartir Con nosotras Entonces Bienvenida Cher Gracias por estar con nosotras Y con eso empezamos Con la primera pregunta De este Trenzando Feminismos Quisiéramos preguntarte Pau ¿Cómo hablar de libertad De decidir Para las mujeres Que vivimos En contextos De desigualdad Por lo racial Lo económico Lo cultural Es posible Que hablemos De libertad De soberanía De los cuerpos De poder decidir En medio De esta desigualdad Bueno Para empezar Diciendo De que Hablar de libertad Sobre nuestros cuerpos Sigue siendo un tabú En nuestra sociedad Y Y hay que decirlo así En contextos Digamos Comunitarios En contextos Por ejemplo De pueblos Y nacionalidades Creo que este Este tabú Este silencio Es todavía Más grande En realidad Si bien Han existido Algunos esfuerzos Para denunciar Las violencias Que existen Y la falta De posibilidad De que las mujeres Podamos Ejercer nuestros derechos Realmente subsiste Un gran silencio Un gran silencio A nivel social Un gran silencio También Desde el estado Que al menos A las mujeres Racializadas En el ecuador Y creo que En latinoamérica Se les ha negado Justamente Esta posibilidad De decidir De tener libertad Sobre Sobre nuestros cuerpos Lamentablemente Bueno Nosotras Desde nuestra experiencia Desde el acompañamiento Que hemos hecho Como colectiva Pero también Del trabajo político Que hemos realizado Y que he realizado Pues particularmente Me he encontrado Con esta Esta A veces Esta disyuntiva Y esta oposición Aparente Entre los derechos Las libertades Individuales Que tenemos Nosotras las mujeres Y los derechos Colectivos Que nos asisten También Como pueblos Como nacionalidades Con una presencia Milenaria Acá En el contexto Del ecuador Estas Estas características Que han privilegiado Lo colectivo Sin duda alguna Nos han permitido Transitar En el tiempo Nos han permitido Resistir Nos han permitido Afirmar Nuestra existencia Y han permitido Que ahora Sigamos presente A pesar De todas las Digamos Todas las opresiones Y la explotación Que ha existido Durante el siglo Pero Sin duda alguna Estas características Culturales Que privilegian Lo comunitario También Lo que hacen Es muchas veces Silenciar La posibilidad De que nosotras Las mujeres Podamos tener Acceso A libertades Para poder decidir Sobre nuestros cuerpos No creo que Ahí hay una gran Tarea Que tenemos que hacer Nosotras las mujeres Sobre todo En estos contextos De grandes desigualdades Para denunciar Estas aparentes Contradicciones Y sin duda alguna En países Como los nuestros Que están Atravesados Por la desigualdad Económica Por la Estas Desigualdades Que en Latinoamérica Y en nuestro país Tienen Calcado Tienen su correlato En un mapa étnico No podemos dejar De hablar De desigualdades Económicas De desigualdades De acceso a la educación De acceso a los servicios públicos De acceso Al conocimiento De nuestros derechos Si no hablamos También de las desigualdades Étnicas De las desigualdades Que justamente Devienen De este De este pasado De este presente De este estado Que se ha construido De espaldas De la mayoría De este estado Que a pesar De lo que dice La constitución A pesar De que Lo que dice Bueno De lo que decimos Discursivamente En los discursos Igual políticamente Correctos De que somos Una nación Plurinacional De que somos Un estado Que estaría Pues en la obligación De mirar Y encarar Política Y responsablemente Esta diversidad Todavía Tenemos Un estado Que ejerce Unas políticas Que son Monoculturales Monolingües Y que desconocen Esta diversidad Y que por ahí También Han hecho Digamos No han hecho No se ha hecho Los esfuerzos Suficientes Para poder Transitar Hacia Unas Relaciones Por lo menos De poder Unas relaciones Económicas Más igualitarias Entonces No se puede hablar De libertad De nuestros cuerpos No se puede hablar En el caso De nosotros Las mujeres No podemos Hablar De esta libertad Si es que No superamos Estas grandes brechas Que nos impiden Ser sujetas Políticas De derechos No podemos Hablar de eso Ahora mismo Que estamos Discutiendo La posibilidad De la interrupción Del embarazo En caso De violación Que es un mínimo Un mínimo Que tenemos Que vamos a tener Las mujeres En este país ¿Cómo Se nos viene A la mente ¿Cómo hacemos Que eso efectivamente Simplemente Sin la mayoría De espacios Comunitarios Tanto rurales Como urbanos Donde no hay acceso A la educación Donde no hay manejo De nuestros derechos ¿Cómo podemos Acceder a ese derecho? Si ni siquiera sabemos Que existe ese derecho ¿No? Sí, Pa Una de las cosas Que tú decías Esto de lo de De lo de los Los territorios ¿No? O sea, digamos De cómo Ese El derecho A decidir De las mujeres Se modifica También según Los territorios Según Digamos Incluso Lo que estamos diciendo ¿No? Las condiciones raciales Económicas Cuando nosotras Hicimos una Una investigación Sobre el tema Del aborto Claro En las En las provincias Donde hay mayor Población indígena Y afrodescendiente Es donde mayor Criminalización Al aborto Hay O sea, donde mayor Donde más mujeres Criminalizadas Por aborto Hay Entonces es como que Toma sentido Lo que tú acabas De decir ¿No? O sea, cómo eso Se muestra Y se evidencia En esos espacios ¿No? Entonces No sé, tal vez Ahí, Cher Preguntarte Tú también Cómo desde Colombia Desde tu activismo Que estás trabajando Tú nos dijiste Que querías Que tu charla Se llame Mujeres negras Por autonomía En nuestros cuerpos Desde la periferia ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué le estás Pensando ahí? ¿Qué implica Pelear Digamos Luchar Por el derecho A decidir Y los derechos Sexuales Y reproductivos Desde Desde estas Desigualdades ¿No? Cher Prendele el micro Disculpen Lo que pasa Es que estoy En la casa Todavía Entonces A veces La gente Se mueve Y yo Para no Hacer ruidito Lo apago Pero bueno En primer lugar Pues contarles Un poco Yo soy periodista Afrofeminista Soy maestrante En estudios Afrocolombianos Estoy escribiendo Precisamente En este momento Los capítulos De mi tesis Y mi tesis Se llama Abortando El silencio Imaginarios Y prácticas Abortivas De mujeres Racializadas En el barrio La Paz En Santa Marta Santa Marta Queda en la región Caribe de Colombia Es el lugar En el que yo nací Pero precisamente En la periferia Entonces En esta tesis Para mí es muy importante Ubicar el lugar De los relatos Y de los análisis Que estoy haciendo Desde el barrio La Paz Que es en el barrio En el que yo crecí Porque ese barrio Inmediatamente También tiene unas Connotaciones De raza y clase Muy potentes Entonces En este proceso De creación Pues Ha sido largo El COVID Me ha presentado Bastantes dificultades Para terminar Este proceso Pero precisamente Es una complejidad No hay Respuestas fáciles Cuando se habla De aborto No hay Respuestas Correctas O malas Aunque hay unas Que son bastante Perversas Pero Luchar Desde este lugar Muchas veces Para mí Significa O va más allá De tener Como reclamar Al Estado Que nos reconozca Un derecho Les hablo un poco Acerca de cuál Es la situación Del aborto En Colombia Desde el año Desde hace 15 años Perdónenme que no me acuerdo El año exacto Pero creo que es de 2006 Desde hace 15 años En Colombia Tenemos la sentencia C55 Que habla sobre el derecho Al aborto Y lo despenaliza En tres causales Esas tres causales Son Por violación O insecto Insecto Por Porque hay Malformaciones En la gestación O porque Corre peligro La salud De la mujer Entonces Para esa lectura De la salud De la mujer Se habla De una salud Integral Como lo hace La Organización Mundial De la salud Y esta salud Tiene que ver También con la salud Mental Entonces Muy pocas veces O dependiendo De con qué médico O qué mujer Va En busca De servicios De salud Relacionados Con el aborto Se tiene Cierta lectura De esta última causal Que es la causal Salud Que en cualquier instancia Podría permitir A una mujer Interrumpir su embarazo Precisamente porque Siempre está en peligro La salud mental De las mujeres Entonces Hablando un poco Sobre ese contexto En la investigación Que yo realicé En mi barrio Lo que me di cuenta Es que desde hace 15 años El aborto Podría ser una posibilidad Para estas mujeres Pero ellas no lo saben Ellas ni siquiera saben La situación actual Del aborto En Colombia Las mujeres Aún siguen creyendo Que es un delito Y eso de las barreras De que sean ciertas causales Y que sean susceptibles A ciertas lecturas Deja como unos vacíos Y unas oscuridades Que no dan como Como certeza A las mujeres De cuál es la situación Pero lo que sí es cierto Es que independientemente De esa situación Las mujeres siguen abortando Las mujeres abortan Siempre Y han abortado Antes de la sentencia Y tengo testimonios De cómo lo vivieron Las mujeres Porque tampoco podemos decir Que a pesar de que no sepan Si es legal o es ilegal No se han presentado En los imaginarios sociales Ciertas aperturas Respecto a cuándo Una mujer puede O se debería Practicar un aborto Entonces Definitivamente Aunque no hay Un conocimiento claro Acerca de cómo Funcionan las leyes O sea En un lugar abandonado Del Estado Donde el Estado no llega Donde el Estado El Estado a veces Es muy susceptible A no pertenecer En ese lugar Y cada quien Desde sus Régimen Régimenes morales Políticos O como puede Actúa en el mundo Basa muchas cosas En este contexto Pero definitivamente El aborto Tiene un gran estigma Significativo En el contexto actual Pero definitivamente Que ha evolucionado En los últimos años Porque no era lo mismo Los relatos de aborto De las mujeres Que hoy tienen 50 años Que los relatos de aborto Que me cuentan Las mujeres Que hoy tienen 30 años Y la forma En la que ven el aborto La que lo veían Cuando se practicaron El aborto Y como lo ven hoy en día Entonces Independientemente De las leyes Lo que quiero plantear En esta tesis Y lo que quiero compartir Con ustedes Respecto a lo que significa Esta lucha Es que la lucha Está más En los imaginarios Está más En Es como una Despenalización social Lo que yo Creo que debemos proponer Desde las periferias De lo que yo creo Que debemos proponer Desde Desde las comunidades Más vulnerables Y Estigmatizadas Quizás Entonces Entonces Es importante La consecución De las leyes Pero muchas veces Ignoramos Como decía Paola Ese acceso Esa Esa desigualdad De acceso A las leyes Entonces Pues Ojalá Y las leyes Pudieran llegar Y ojalá Las leyes Si funcionaran Ojalá No también Porque podemos ver También como el estado Y esas leyes De constituyentes De una herencia Colonial Pero resulta Que en este contexto Muchas veces Lo que más importa Es la despenalización Social O sea Como la gente Se está pensando El aborto Al final de cuentas Lo que le salva La vida a una mujer Es un círculo De cuidado Unas amigas Una abuela Una tía Que tiene cierto Conocimiento Y que al no estigmatizarla Al no juzgarla Al no criminalizarla Le hace mucho más llevadero Un proceso tan difícil Y a veces tan sensible Para algunas mujeres Sobre todo Las más vulnerables No quiere decir Que sea la única historia Porque también existen Las mujeres más privilegiadas Que abortan Comiendo crispeta En su casa Y eso está bien No está ni bien ni mal Como tampoco está Cuestionable La posibilidad De que algunas mujeres Tengan realidades Más dramáticas Pero básicamente Creo que lo más importante De una lucha Desde la periferia Desde las mujeres negras Desde las mujeres indígenas Desde las mujeres empobrecidas Es trabajar firmemente En los imaginarios En cómo nos estamos pensando Nuestro protocuerpo En cómo se están pensando El cuerpo Las mujeres que nos rodean Cómo se sienten Con estas dinámicas Creo que es mucho más importante Que pedirle al Estado Reconocimiento De unas leyes Que muchas veces Ni siquiera llegan A estas instancias En las periferias Sí Lo que decía Paulina Se empata bastante Y lo que dice Es en este momento Cher Digamos Cierra también algo Que estuvimos Que leímos En uno de los textos Que preparamos Para este Trenzando feminismos Que es un texto De Ivonne Guevara Que es una compañera brasileña Y ella nos dice En tal situación Para las mujeres pobres La legalización del aborto No es principalmente La promoción De una nueva arena De libertad ¿No? Porque hablar de libertad También se convierte En algo Casi imposible En medio de la desigualdad ¿No? Sino un medio Y una condición mínima Para la dignidad Y una forma De evitar morir En abortos clandestinos Y que constituye La real Y concreta amenaza Eso Por ejemplo Un extracto Nomás de esto Porque además Es un texto Bastante interesante Este que les compartimos A nuestras compañeras Y que empata Con lo que ha dicho Paolina Lo que ha dicho En este caso Cher Y que también Con lo que le queremos Preguntar a Mónica Con esta última parte Que has nombrado Respecto al tema De patrones socioculturales Y el sentido Los imaginarios sociales Del tema De la culpa De las posiciones Personales También Y del acompañamiento Y del acompañamiento Claro Bueno Retomando un poquito De lo que decía Cher Y lo que nos decía También Paolina Para algunas mujeres Especialmente en las periferias El derecho al aborto No queda tanto Como un derecho al aborto Sino más bien Como una posibilidad De acceder Que no todas la tenemos Entonces También existe Como que una configuración Que a veces Incluso a las mujeres De lugares ya urbanos Digamos En donde sí Habría esta posibilidad Atraviesa Y que también Se les impide Y esto tiene que ver Con la culpa Que tenemos interiorizada Dentro de las sociedades Que tiene que ver Con las decisiones Autónomas Que toman las mujeres Entonces Quisiéramos también Preguntarle a Mónica Cómo transformar La culpa En algo distinto Desde la teología feminista ¿Qué nos plantea Esta teología feminista Como que para liberarnos De estas culpas? Y muchas gracias Y gracias también Por leerlo De Ivonne Cavara Y solo decir Que ella es una Teóloga feminista Brasileira Es religiosa Y al principio De los 90 Se pronunció A favor De la Descriminalización De el aborto En Brasil Por lo cual Fue silenciado Y en su Dos años De silencio Sacó otro doctorado Y escribió Un libro Sobre La fuente De maldad Y la experiencia De salvación De las mujeres Yo creo Que hablar Del derecho A decidir Desde la fe Implica Primeramente También Empatizar Afirmar La agencia Moral De las mujeres Confiar En las decisiones De las mujeres Como protagonistas Que tiene La seguridad La capacidad De tomar Decisiones Morales Y Hablando De la culpa O sea Tomando eso Como suposición Entonces No sabe Tanto la culpa De la mujer Yo creo Que es Por todo Lo que estaba Diciendo ayer Por la criminalización Y penalización Social Tanto Que se injusta A la mujer Y también En la trilogía Tradicional Como el mismo Cuerpo La sexualidad Es fuente De maldad Es un obstáculo Hacia la salvación Pero desde La trilogía Feminista Ecofeminista El punto De partida De la trilogía Es El mismo Cuerpo Las experiencias Encarnadas O sea Ese cuerpo Esa sexualidad Es El vehículo De salvación Más bien Y es el vehículo De la espiritualidad No hay ese dualismo Entonces Requiere realmente Todo un proceso De desaprender Y reaprender Confiar En la misma experiencia Colectiva De mujeres Y hablar Desde el cuerpo Mayor De la colectividad También quería Empatizar Algo que dice Yvonne Que está muy Citada También Que vivimos En una sociedad Abostiva O sea Garantizar El derecho A decidir Interrumpir Un embarazo A no mujer Es Lo más mínimo Como dice Que se puede garantizar Pero lo que es Es parte De una lucha Mucho más amplia Mucho más larga Que es garantizar Las condiciones De vida Para garantizar También Como el florecimiento De la vida La vida en plenitud De cada persona De las mujeres De género Y mujeres racializadas Mujeres en la periférica Las mujeres Que están viviendo Las violentes Estructurales Más fuertes Y muchas veces Esas violentes Estructurales Están justificadas En nombre De Dios Entonces Como dar vuelta A todo eso Y recuperar El mensaje central Del evangelio De la fe Cristiana Que es La dignidad humana El florecimiento La sanación La liberación Mónica Y ahí digamos Tú acabas de dar Como un enlace Con el tema De que justamente Muchas veces Se piensa Que las mujeres Que las activistas Feministas Que estamos luchando Por el aborto legal Estamos luchando Solamente por eso Pero tú acabas De decir algo De que es una integralidad Así como se lucha Por el derecho A decidir Si una mujer No quiere Continuar con un embarazo También luchamos Por derechos sexuales Y reproductivos dignos Y maternidades dignas Por ejemplo Cómo Se imposibilita Por ejemplo Tener maternidades Dignas Maternidades Deseadas Maternidades Decididas Y en esta dignidad De la que tú hablas O sea digamos Cómo A muchas de las mujeres Que vienen De sectores populares Mujeres indígenas Y afrodescendientes No se les permite Decidir Tener justamente Esas maternidades Deseadas Esas maternidades Dignas Y esas decisiones Sobre los cuerpos Porque se cruzan Muchas cosas Muchos aspectos Y no hay un acceso Real Digamos A información O a otros temas Entonces Ahí preguntarles A las tres ¿No? Cómo Cómo articular Estas diversas luchas Desde las distintas Posiciones de mujeres Desde los feminismos Indígenas Comunitarios Negros Desde esta Espiritualidad Digamos Feminista También Desde las mujeres Creyentes ¿No? Cómo articular Esta lucha De una forma Articulada Integral En el que no quede Fuera Esta posibilidad También del derecho A decidir Y las otras luchas Que nos cruzan A las mujeres ¿No? Porque hay mujeres Que estamos luchando En los territorios En contra del extractivismo Otras estamos luchando Para que nos dejen Trabajar Por ejemplo Porque somos Vendedoras ambulantes ¿No? Entonces Trabajadoras autónomas Entonces ¿Cómo cruzar Todo eso? O sea ¿Cómo ampliar Esta integralidad Entre los distintos Feminismos Sobre este tema? No sé Si quieres Pau Sí Bueno Yo quería Empezar reaccionando A lo que tú Acabas de decir Ana De lo que se piensa De nosotras Las feministas ¿No? En el caso De nosotras Las quichuas Pues hay Hay una gran Un gran estigma Y hay una Creo que hay una Hay muchas Compañeras Quichuas Que Sabemos Que están En la lucha Desde su Manera Igual Acompañando O juntándose Con las luchas Feministas Haciendo Activando Lucha Feminista Pero sí Existe Un gran Reselo Un gran Miedo También Por declararse Feministas Justamente Por toda Por todo Este estigma Este estigma Que existe En la sociedad Pero muchísimo Muchísimo También En nuestros Propios Contextos ¿No? Tú decías Cómo Juntar Estas luchas Bueno Porque creo Que Finalmente Hay que empezar Evidenciando Cuáles son Nuestras luchas Y creo Que hay que Quitar Ese estigma Que tenemos Vuelvo Vuelvo A hablar De estigma Porque es fundamental Lo que decía También Hace un momento Nuestra compañera De que Finalmente Esto es un gran Trabajo Sobre los Imaginarios ¿No? Creo que Es importante Como empezar Rompiendo Estas Estas grandes Estigmas Vuelvo a decir Creo también Que es Fundamental Para aquello Nombrar Las cosas ¿No? Y cuando Nosotras decimos Por ejemplo En el caso De las mujeres Indígenas En nuestra búsqueda Que hemos hecho Para un poco Politizar También El hecho De que Efectivamente Dentro del grueso De las cifras De las mujeres Que abortan También hay mujeres Indígenas Que están abortando ¿No? En el caso De las compañeras De las mujeres Afroecuatorianas Es diferente Por cómo La sociedad Ha concebido Digamos El cuerpo Las mujeres Como asexualizado No ha pasado Eso con las mujeres Indígenas De alguna manera Se nos ha hecho Entes asexuados Es como si Las mujeres indígenas No tuviéramos Relaciones sexuales No abortáramos Y hay toda esa Invisibilización ¿No? Que viene de esta manera De cómo Bueno Hay quizás De ese es otro tema Pero cómo A través de la colonia Nosotros hemos pasado A ser casi Un ente no humano ¿No? Entonces Y eso me ha pasado A mí Con mi cuerpo ¿No? De una manera Es como te ven Cuando estás Los hombres La mirada Masculina Cuando estás Con anaco Y otra Cuando no Porque te quitan Toda esa sexualidad Entonces Creo que es importante Como politizar eso Decir efectivamente Sí Es un estigma No hay posibilidad De hablar de aborto Por ejemplo En contextos Comunitarios En algunos contextos Igual por ejemplo De Sierra Centro La cuestión En Dibabura Es un poco diferente Claro que existe Muchísimo recelo Mucho estigma También Mucho tabú Pero quizás Como somos Un pueblo Un poco más cosmopolita Que viaja mucho Comerciante Si hay posibilidades Para resquebrajar Estos discursos ¿No? Hegemónicos Culturalistas Que finalmente Han tenido Los compañeros hombres Tanto Digamos En el tema De utilizar a la religión Como Digamos Para Seguir Imposibilitando Esta posibilidad De hablar De estos temas De la sexualidad Y peor del aborto Como también De estos otros Discusos Culturistas Que utilizan Todos los Digamos Algunos temas De nuestra cultura Para seguir Manteniéndonos Como una imagen Que no se mueve Una imagen Digamos Monolítica Y estática En el tiempo Y que no puede Hablar de aborto O sea ¿Cómo una mujer indígena Va a hablar de aborto? ¿Cómo una mujer indígena Va a fumarse un tabaco? O sea Estas son cosas Que realmente Tenemos que ir Cambiando Tenemos que ir Politizando Y en ese camino Creo que nos juntamos Con las luchas Feministas Cuando decimos De que sí Efectivamente Hablamos de aborto Quizás porque Eso es lo que La sociedad en general Es como Pone más la atención Porque es como El foco más importante Porque dentro de todo Es lo que más Se reprime socialmente Lo que más se condena Y ahí decir Que efectivamente Nosotros estamos Luchando Que esta soberanía Que nosotros queremos Sobre nuestro cuerpo No tiene sentido Si es que no Encuentra una conexión Con la posibilidad Por ejemplo De tener Una soberanía También En los espacios Donde nosotros Estamos viviendo Donde nosotros Estamos activando ¿Cómo no es posible Hablar de una sociedad Más justa Entre hombres y mujeres Si no vemos Las desigualdades económicas Igual que existen Entre mujeres también ¿Cómo poder hablar De una sociedad Más justa Una sociedad Más desigualitaria De la libertad Para poder decidir Si no tenemos acceso A educación Si no tenemos acceso A servicios públicos Si no tenemos acceso A la posibilidad De tener una voz política En la decisión De los asuntos colectivos Entonces creo que Estamos en un momento Donde el feminismo Está caminando justamente A la politización Hacia la politización De todos esos temas Y mostrándonos Como un movimiento social Que le propone A la humanidad Si tenemos propuestas Sobre nuestros cuerpos Sobre nuestros derechos Sexuales Nuestros derechos Porque por ahí empieza Por ahí empieza Pero eso también Tiene una conexión directa Con las condiciones materiales De nuestra vida Porque yo A mí me encantó Lo que decía Mónica Finalmente Todo esto está Encarnado En unos cuerpos Que viven La discriminación Los abortos La discriminación Todo eso vive Y justamente Lo que ha hecho Esta sociedad Es disociar Esta conexión Que existe Entre las ideas Que planteamos Y nuestro cuerpo Entonces Creo que es fundamental Seguir justamente Juntando esas luchas Y viendo que En estas reivindicaciones Cotidianas En estas reivindicaciones Que tienen que ver Con el cuerpo Que tienen que ver Con lo íntimo Por nosotras Están siendo politizadas Y creo que Ese es uno De los grandes aportes Que está Haciendo Que están haciendo Todos los feminismos En plural Justamente Es vincular Este cuerpo Con unas condiciones De vida Justas Y dignas Que tienen que ver También con unas Inequidades Históricas Estructurales Geopolíticas Coloniales Que tienen que ser Trastocadas Pau Y justo Con lo que decías Digamos También viene Digamos De pensarnos Desde los feminismos ¿No? O sea Desde el feminismo En sí ¿Cuál ha sido el feminismo? La narrativa Del feminismo Que ha sido colocada Respecto a la autonomía De los cuerpos Este tema De la libertad Desde lo individual Desde mi cuerpo Mi decisión Capaz No es posible En otros contextos ¿No es cierto? No es lo mismo Poder Decidir Perdón Maternar Decidir Usar métodos Anticonceptivos El mismo Decidir abortar En condiciones Dignas En medio De la desigualdad ¿No? Entonces Eso me parece Que es muy importante Justo que ahora Con estos Feminismos De estas diversas Miradas Que estamos colocando Como feministas Que hablamos Desde otros lugares Vayamos construyendo Que implica hablar De derechos sexuales Y reproductivos Desde estas realidades ¿No? Y ahí Digamos Hay muchas cuestiones Incluso el aborto Se convierte En una Quizás En esa posibilidad En esa En esa sabiduría Que decía Mónica En esa posibilidad De las mujeres En medio de este contexto También De tener una alternativa ¿No? A esa precarización Que viven Esas dobles Y triples Cargas De De vulneraciones De opresiones ¿No? Y en ese sentido Preguntarte También lo que había dicho Ana Cher Respecto Me diría yo ¿Cómo pensarnos Entonces un feminismo O los feminismos En esa diversidad? ¿Cómo encontrar Puntos de encuentro Entre quienes estamos aquí Que estamos habitando Estos feminismos Indígenas Estos feminismos Afrodescendientes Feminismos populares En pro Digamos De 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 los derechos Sexuales Y reproductivos Y Cuestionando también Esta visión Hegemónica También De De cierto Feminismo ¿No? Como más Liberal Enciende tu micrófono Querida Cher Qué pena con ustedes Bueno En primer lugar Yo creo que Un buen punto de partida Para esto No hay preguntas Como les digo yo Como no hay respuesta Para estas preguntas Sencillas O que realmente Pues nos vayan a dar Concretamente Por aquí es que es Pero yo puedo proponer Quizás Como Dónde pueden Unirse Estas luchas Y siento que Es importante Pensar Más bien Es donde Se separan Entonces Cuando vemos Dónde se separan O dónde están O por qué No se han juntado Es donde creo Que deberíamos Deberíamos trabajar Entonces Entonces en ese sentido ¿Cuál ha sido Cuál ha sido Cuál ha sido Esos momentos Históricos Y esas realidades Que han colocado A las mujeres En distintas posiciones Y que A muchas de ellas Que son las del feminismo Liberal Y las más privilegiadas De clase media Clase alta Mujeres mestizas O blancas Cuestionarles Y que ellas mismas Se cuestionen Los discursos Hegemónicos Coloniales Que tienen Sobre todas Las distintas Problemáticas Que Oprimen A las mujeres Entonces Yo diría Que Es muy importante Para empezar A pensar Esas juntanzas Esa conciencia De las mujeres Del lugar En el que están Del lugar En el que habitan Con sus hermanas Y Pensar También Que Las mujeres No somos Una sola cosa Que las mujeres Cuestionarnos Como muchas Certezas Que tenemos Sobre el hecho De ser mujeres Por ejemplo Esos discursos Hegemónicos Y liberales Que Miran a las mujeres Que son negras Que son racializadas Y narran A las mujeres Desde ese lugar Narran A otras Desde ese lugar Violentan A otras Desde ese lugar Entonces Yo creo Que es importante Pensarnos La juntanza De la lucha Precisamente Como En esas brechas Pensando En sustanar Esas brechas Y todo lo que Necesitamos hacer Para que Muchas veces Las Las mujeres Más privilegiadas Dejen De ejercer Muchísimas Violencias Sobre otras Y eso También es Muy complejo Porque es Un entramado De imbringación Por ejemplo No quiere decir Que solamente Las violencias Y las discriminaciones Surjan solamente De las mujeres Blancas De clase media Porque precisamente Ese discurso Hegemónico Que se Se dice Desde ahí Ha penetrado Pues la sociedad Entera Precisamente Así funciona La colonialidad Muchas veces Este discurso Hegemónico Y que muchas veces Es homofóbico También está Está dentro De las comunidades Indígenas Marginalizadas Y que sufren Otras opresiones Entonces Como luchar en eso Tratar de entender Todas las dimensiones De violencia El origen De estas violencias Y trabajarlas Entre todas Porque no es cierto Que el racismo Es solamente Una preocupación O una responsabilidad De combatir Desde las mujeres Racializadas Las negras Y las indígenas Entonces Ellas se encargan De racismo Eso no funciona así Porque el racismo Precisamente Habita en la mente Del oprimido Como en la mente Del opresor Entonces Creo que Un trabajo conjunto Desde esas perspectivas Para luchar Por entender Y combatir El racismo En esas dimensiones Tanto de las personas Indígenas Que han interiorizado El racismo Desde el colonialismo Como Las personas Privilegiadas Que también Se han alimentado De ese mismo Colonialismo Que producen Luchar desde esas brechas Y pensar en eso De la misma manera Como las mujeres Liberales Han puesto Las feministas liberales Han puesto Todas las fichas Y todas las energías En la consecución De leyes Estas leyes Son importantes Pero no definitivamente Penetran O tienen efecto De realidad Sobre otras mujeres Y no precisamente Desde el lugar En el que ellas Narran el aborto Y desde que ellas Narran Lo que quieren hacer Para ellas es posible Si ellas luchan Por el aborto Siendo mujeres Blancas De clase media Si ellas tienen Una ley Posiblemente Ellas van a poder Acceder a esa ley Pero Las otras mujeres ¿Qué? Que es lo que pasa Muchas veces en Colombia A pesar de las restricciones Que parecen existir En el aborto Dependiendo de quien Las lea Entonces Muchas veces Esta lucha De las mujeres Blancas Mestizas Por el derecho A las leyes Les funciona Precisamente Porque el acceso A las leyes Está garantizado Para ellas Pero entonces No pueden pretender Que las mujeres Marginalizadas También crean Que tengan la lucha Ahí Exclusivamente Por conseguir la ley Porque precisamente Ellas no van a poder Acceder a ella Entonces yo creo Que pensar en esas brechas Y en esos lugares De lucha Y lo que se está Pretendiendo conseguir Pensarlo desde esa manera Como desde ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por allá? ¿Cuáles son las brechas? ¿Cuál es el discurso hegemónico? ¿Cuáles son las rupturas Que hay entre ese discurso hegemónico Y las realidades de las mujeres? Es vital para empezar A crear juntarse Sí, claro Y ahí lo que tú dices Cher Este tema De que Como decía También antes Y también Paulina decía O sea No basta el tema De O sea La lucha Por el aborto legal ¿No? O sea Por las leyes Por ejemplo Acá en Ecuador Hace algunos años Se luchó por una ley De la maternidad gratuita ¿No? O sea Digamos Esas luchas Son súper importantes Porque finalmente Te dan una garantía Pero no bastan O sea No son suficientes Porque muchas veces Eso puede quedarse En un papel En el momento En el que Mujeres Queremos acceder O sea Porque no cambia Estos imaginarios Esta mentalidad Y estas prácticas Y estas acciones Muchas veces Culturales Y cotidianas Que se ensañan Digamos Con ciertos cuerpos De mujeres De mujeres De forma muy distinta ¿No? Como les contaba En torno al tema De la criminalización O sea Es específico Cómo se criminaliza A las mujeres Más empobrecidas A las mujeres Indígenas A las mujeres A las mujeres jóvenes Y a las mujeres Negras ¿No? En Ecuador Entonces Es súper clave Como esta 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 juntada De la que tú dices ¿No? O sea Como Está la ley Pero también lo otro ¿No? Mónica ¿Tú qué piensas De eso En este punto Para las mujeres Que también tenemos Digamos Somos mujeres creyentes ¿No? Hay mujeres Que Que estamos accionando Hay feminismos Que también estamos peleando Por Espiritualidades Distintas ¿No? ¿Qué piensas tú En ese sentido De esto que estamos conversando? Y muchas gracias Y realmente Es un gran gozo Estar aquí Entretendiendo ¿No? Estas conocidas Y en un tejido Colectivo Me encanta Realmente Es un privilegio Primero Quería decir Que realmente También En el imaginario Social Hay como un binario Una división Entre fe Y feminismo Y yo creo Que es un falso binario O sea Muchísimas Mujeres Tienen Un compromiso A los derechos De las mujeres Al empoderamiento Y son mujeres De fe Y Y Ivonne Guevara Utiliza un término Que es Biodiversidad Reliquiosa O es Reconocer Y celebrar La diversidad De Y pluralidad De sabidurías Espirituales Y tenemos Derecho A una espiritualidad Que Nos hace Que nos hace Florecer Pero obviamente También Mujeres De fe O aborto Entonces Es un tema Que decimos Hay que hacer Teología Y hay que hacer Leyes También Desde la realidad Desde la realidad De violencias Tanto Violencias sexuales Como violencias Estructurales Que están mencionando Cher y Paulina Y desde La teología Feminista Ahora están Hablando mucho De la justicia Reproductiva O sea, sí, derechos Reproductivos Y sexuales Pero también La justicia ¿Y qué quiere decir eso? Eso es una Propuesta que ha venido De mujeres negras En Estados Unidos Muy fuerte Tenemos que hablar De justicia Reproductiva Porque Eso garantiza También las condiciones De vida O sea, es el derecho A no tener Pero también a tener Si uno quiere ¿No? Hijos Hijos Hijas Hijes Y tener Las capacidades De poder Crearlos Con salud Con educación Para una vida Plena Entonces Creo que es Un término Que abarca Lo que estamos Hablando También ahora O sea, pensar En un contexto De violencias Que es la realidad Estructurales Incluyendo Supremicía blanca El racismo ¿No? Sexismo Heterosexismo Pacismo Hay que mirar Hay una diversidad De poderes Y como dicen La interseccionalidad Esa análisis Interseccional Y reconocer Que son Relaciones De poder ¿No? Y distintas posturas De poder Entonces ¿Cómo Mirar el poder En una forma Que sí Nos lleva A una transformación Social? Pero tenemos Que analizar Esas relaciones De poder Y optar Por una sanación Y una liberación Colectiva Porque solo así Solo en colectividad Podemos llegar A esa transformación Y en ese sentido Es el marco De la justicia Como también Sherry y Paulina Estaban diciendo Como una justicia Colectiva Amplia Es súper importante Porque reducir El derecho A decidir A un derecho O una libertad Individual No vale Dado la realidad Por la mayoría He ido conversando En los diversos Encuentros De trenzando Feminismos Que tiene que ver Con la interseccionalidad Pero también De pensarnos Cómo el patriarcado Actúa En cada uno De nuestros contextos ¿No? Porque digamos También hay una Hay una mirada Patriarcal Digamos Desde el tema De lo cultural Por ejemplo En las mujeres indígenas Hay un patriarcado Interno también Y que dicta Maneras y formas De comportamiento De cómo deberíamos ser Por otro lado También para las mujeres Que tienen una creencia Específica No sea cualquiera Esta sea También hay como Un mandato De cómo debería ser Pero viene de un Mandato patriarcal ¿No? Entonces Cómo pensarnos Las intersecciones Digamos también En este marco ¿No? Pensar Qué es lo que nos oprime Que tiene que ver Con el patriarcado Adriana Guzmán Nos decía La semana pasada Claramente Nos hablaba Respecto Cómo el patriarcado Digamos Es el cúmulo De opresiones Y también Digamos Es lo que Genera Las diversas Se enseñan El cuerpo De las mujeres Para generar Los otros tipos De opresiones ¿No? Económicas Sociales Políticas Y tales Y ahí También nos colocaba Algo importante Y que se lo están Preguntando al interior En el chat Qué mismo Viene siendo La interseccionalidad ¿No? Estos encuentros Diversos Y Adriana Nos decía No es un cúmulo De comas No es colocar Indígenas Afrodescendientes Creyentes Y tal Sino más bien Es cómo nos pensamos Estas intersecciones Estas diversas opresiones Y a partir de eso Construimos ¿No? Y también Cómo nos pensamos Los privilegios También que podemos tener Desde diferentes miradas ¿No? Entonces Y cómo relacionamos Eso desde los feminismos Sí Vamos ahorita A abrir las preguntas Para las Para que ustedes Compañeras Puedan preguntar Participar Ya ha habido Algunos comentarios En el chat Que la Que el Que Cinchi Estaba haciendo Referencia Si alguien quiere Puede pedir la palabra Tenemos varias manos Levantadas Queríamos pedirles Mónica Cher Y Pau Si podemos Quedarnos Para esta ronda De preguntas Porque sabemos Que se tienen que ir Entonces Vamos a escuchar Está Cristina Y Tabita Cristina Escuchamos Bueno Primero Muy buenos días Con todas Todes Mi pregunta Va para Paola Bercutiar Quince Muy buenos días Pues Acordo El tema A tratar Pues Sobre aborto Por violación Y al ver Que Las voces De las mujeres En la periferia Pues sigue siendo Silenciada Y prácticamente Nula Yo quisiera saber Porque aún así Hablando del tema Por aborto Por violación Ya tengo entendido Que aunque sea ley Pues va a haber Aún esas brechas Sociales Exclusión social Aún van a haber Una cantidad De desigualdades Para las mujeres De pueblos Y otras nacionalidades Entonces Mi pregunta es Porque también Yo había leído Su artículo En el telégrafo Y quisiera saber Pues Qué procedimientos Sistemáticos Debería Brindar El Estado Para una Correcta Gestión De esta De esta ley Para que haya Una correcta Visibilización Y cuantificación Dale Cris Pao Vamos a recoger Otra pregunta Y de ahí hacemos Como una respuesta Colectiva Entre todas ¿Ya? Tabita Hola Buenos días Con todas Todes Mi nombre Gustavita De Guambras Verdes De Ambato Y bueno Hay preguntas Específicas Para Mónica Porque Bueno Cuando tú Entras En la idea Feminista Y toda La movida Del género Como que se Concibe De que va Separada De la religión Y me encantó Lo que decía De que es un falso Imaginario De que no hay Fe y feminismo Ahora yo lo entiendo Pero antes Me costaba un montón De trabajo Entenderlo Y mi pregunta Es cómo puedo Compartir Estas ideas De que sí Pueden unirse Porque mucha gente Muchas mujeres Automáticamente Cuando entran Al feminismo Y tenían Su fe De diferentes Religiones Como que Tienden a dejarla O como que Viceversa No entran al feminismo Porque dicen No es que yo soy cristiana Entonces Cómo poder Entablar estos diálogos Desde una mirada Súper comprensiva Desde unos Enunciados Que sean fáciles De entender De que sí Se pueden ir De la mano La fe y el feminismo De ahí Está un mensaje Que lo voy a leer Del chat Porque Valeria Dice que no puede Prender su micrófono Y dice Me gustaría Preguntar a Mónica Sobre la realidad De la comunidad Trans En las leyes De qué manera Las instituciones Religiosas Las apoyan Cuando Por ejemplo Un hombre trans Necesita dar a luz Esa es la pregunta De Valeria Y Bueno Hasta ahí Cerramos esa rondita De preguntas Para que puedan ustedes Responder Pao Mónica Y también Cher Si quieres aportar Algo más Y también Pao Y Mónica También Cuéntenos un poquito De cuánto tiempo Más disponen También para Para saber Y Cher Si nos puede acompañar Una media horita Para poder Avanzar En la conversación Si Mónica Y Pau Tuvieran que retirarse Gracias Yo Yo estoy disponible La verdad es que Había pensado Que era ayer Entonces Como es sábado Puedo estar El tiempo Que Ustedes tengan La generosidad Pues de estar aquí Compartiendo con ustedes Cristina Gracias por la pregunta Justamente Creo que Hoy quizás Es la primera vez En la historia Cuando nosotras Las mujeres indígenas Las mujeres de pueblos Y nacionalidades Estamos teniendo La posibilidad De revisar Esta ley De proponer De decir Bueno Queremos que esto vaya acá Que tenga este enfoque Quizás será la primera vez En la vida Del Ecuador Que eso pasa Sobre todo En un tema Específico Que tiene que ver Con derechos Sexuales Y derechos Reproductivos Que es lo que Hemos estado Un poco Hemos estado Revisando También La propuesta Como ustedes saben Hay una propuesta Que ha sido ya Remitida por la Defensoría Del pueblo A la Asamblea Nacional Y hemos estado Haciendo algunas observaciones Por ejemplo Voy a referirme Solo como a las más Gruesas que hemos visto Para que De alguna manera Se pueda pensar En un protocolo Específico Para mujeres de pueblos Y nacionalidades Porque obviamente Por las condiciones Culturales Que las mujeres Niñas Niñas O adolescentes Los cuerpos Gestantes Digamos De pueblos Y nacionalidades Puedan tener Una atención En su idioma Eso es una De las Reivindicaciones También Uno de los problemas Para que las mujeres Racializadas Y para las mujeres Quichas Que es como Digamos El espacio Que yo conozco Más Para que no se acerquen A los servicios Públicos De salud Es justamente El racismo Que existe Un racismo Sistemático Y sobre todo Que se ve mucho más En el manejo Con el cuerpo Hemos pedido De que Paralelamente Por eso es lo que Decía Ana Es súper importante De que no solamente Estamos demandando Esto Sino un sinnúmero De otras cosas Que permitan cambiar Los imaginarios En la sociedad Nos gustaría Que dentro De este protocolo Y antes de la Implementación Por ejemplo Se pueda hacer Como todo un proceso De sensibilización A los y las funcionarias Del sistema Pública En temas de racismo En temas también Culturales Para que pueda haber Digamos una atención Más cálida Una atención Más humanizada También Habíamos hablado También De que sería Importante De que Se pueda tener En un país Que se dice Plurinacional Como nuestro Que podamos también Las mujeres indígenas Tener acceso A poder decidir Si queremos En el sistema Digamos Regular O si podríamos Tener el acceso También A una atención Desde las parteras Y hay que hacer Igual Trabajar Toda esa línea ¿No? También nosotros Habíamos planteado La necesidad De que se pueda Hacer un acompañamiento Porque Lo que decía Mónica Es fundamental En nuestras comunidades Porque se ha implantado También el catolicismo Las diversas ramas Igual De la religión Católica Evangelista Testigos De Jehová Y tal Porque hay Un sustrato cultural Que es muy espiritual Entonces Para nosotros Poder llegar Para poder Hacer un acompañamiento Y para lidiar Con ese sentimiento De culpa También nos gustaría Que las mujeres En función De su inclinación Ya sabemos Que tenemos Un estado laico Y eso es complicado Habrá que ver Cómo ajustarlo Pero de repente Si ver la posibilidad De tener Como esa reparación Ese acompañamiento Por las condiciones Vuelvo a decir Difíciles De la estigmatización Colectiva Que tiene una mujer De pueblos De nacionalidades Que decide Que decidiría Tener un aborto Inclusive En temas De Violación Eso sería Como Ah bueno Algo que es muy importante También que nosotros Nos hemos planteado Que para mujeres De pueblos Y nacionalidades O para las mujeres En general No exista Que sea Su palabra La que tenga Que ser tomada En cuenta Más allá De un sinnúmero De papeles Y de documentos Que sin duda Algunas dificultan A toda mujer Pero mucho más A las mujeres Que no hablan Castellano Que se encuentran Ahora Digamos De un centro de salud Que podrá Digamos Poder hacer Uso de este derecho Entonces Estos son Algunos de los puntos Que nosotros Estamos trabajando Estamos esbozando También desde la colectiva Para poder proponer Cuando ya se debata Esta ley En el seno De la asamblea nacional Mónica Te hacían a ti Algunas consultas También Muchas gracias El micro Creo que está apagado Ahí sí Muchas gracias Gracias por las preguntas Muy buenas Preguntas Creo que eso De reconocer Feministas De fe Dentro del movimiento Feminista Es muy importante Pueden haber También Como papas De entendimiento Desde la misma Comunidad Feminista ¿Cómo puede ser Una mujer creyente? O sea Yo creo que es Súper importante Esa compasión Esa escucha Para poder empezar Desde la realidad De cada mujer Y de la mayoría De mujeres Yo creo que son Muchos Tienen alguna Práctica Alguna Creencia De fe Yo creo que Una forma Muy fácil De decirlo Es Como el feminismo Y la fe O estripada Religión Son los dos Como pensamientos Son también Movimientos Que optan Que luchan Por la justicia Que tienen valores En común Que son Tanto la justicia El amor Compasión Los valores Humanos Y obviamente No siempre Las instituciones Religiosas En la historia Han expresado Esos valores O sea Obviamente Ha habido Mucha también Violencia religiosa Violencia patriarcal Ha asumido La religión Los valores A veces De la misma Sociedad Patriarcal Capitalista Entonces De ahí Creo que Como mujeres De fe Tenemos Obligación De intentar También Luchar Dentro De nuestras Comunidades De fe Dentro De nuestras Tradiciones Para que Si expresen Los valores Que dicen Que son O sea Que son Parte Base De la tradición Y en este Sentido También Reconocernos Como con voz Con autoridad Moral Autoridad Teológica Para hablar Y participar Y hay muchos Movimientos Dentro De muchas Religiones Instituciones Para poder Cambiar Las estructuras Injustas Y como dice Mary Hunt Es que estoy Loca De la feminista Lesbiana Sin estas Transformaciones Religiosas Va a ser Muy difícil Una transformación Social Porque como Dijo Cher Eso De la Despenitalización Social Cultural Eso Si es Super fuerte Tenemos Que trabajarlo Y las Raíces Muchas veces Están En esas Creencias Religiosas Tragmáticas Patriarcales Pero es Como parte Del pensamiento Feminista En la religión En la teología Empezar a transformar Eso Y hay mucha Creatividad Allí Y solo Quería Decir Aquí en Ecuador Hay un nuevo Grupo Que se llama Creyentes Feministas Y ya son Como 70 En ese Grupo También Hemos Empezado La red Ecuatoriana De fe Que es Un espacio Justamente Del diálogo De encuentro De tejer redes Desde las espiritualidades Y la religión Para promover Los derechos Humanos En particular Los derechos De justicia Reproductiva Y creemos Fuertemente Que si la fe Los derechos Humanos Son compatibles Son compatibles O sea Es nuestra fe Que es el motor En nuestra lucha Por los derechos Humanos O sea Es una Un compromiso Muy profunda Que tenemos Desde la fe Entonces Sentimos Esa obligación También De trabajar Dentro De nuestras Instituciones Y para Religiosas Y como dice Valeria En cuanto En cuanto A los derechos Trans Y las Instituciones Religiosas Yo diría Que bueno Hay muchas Comunidades De fe Que apoyan Los derechos Sexuales Reproductivos Incluyendo Los derechos LVT Y Q Más Como Red Ecuador De fe Apoyamos La comunidad De diversidad Sexual Apoyamos Los derechos Trans Damos Una acogida Cálida A personas Trans Que quieren Ser parte De nuestro Movimiento Aquí Tenemos También Una iglesia Abierta Afirmante A la Diversidad Sexual Que es La iglesia Unida De ecuador Que forma Parte De una Denominación Que realmente Luchó En estados Unidos Era como Luchando Con un líder Por los derechos Sexuales Reproductivos Por el Derecho A decidir O sea Hay líderes Religiosos Que están Liderando Esas Cosas No En contra Sino Justamente Parte Del movimiento Para poder Poner en práctica Los derechos De todos Todas Y Todas Desde esta Y que el feminismo También lo habla De hacer De la De la Palabra Y los pueblos Y nacionalidades También Este diciendo Haciendo O el hacer De nuestra Vida Política Politizar También En este Caso La fe Y hacerla Digamos Práctica Digamos Incluso Hay esta Frase Que viene De la religión Que es El amor Al prójimo El amor Entre todos Y todas Entonces Me parece Que Como Como Vamos Construyendo También Pero Pensaría También Al interior De los Feminismos Pensarnos Cómo Nos Qué Discursos También Colocamos Qué Narrativas También Construimos Para dialogar Con las Otras Identidades En este Caso Por ejemplo Con las Religiosas Entonces A mí Me queda Ahí Como Una Cuestión También A pensarnos Al interior De los Feminismos De hacer Una Autocrítica También Porque tú Decías No es Una cuestión Binaria De sí Ni que Están Alejados Sino Más bien De que Están En ese Cuestionamiento También Y sin Llegar A esos Puntos Más 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 A partir De lo Que Creemos Y Sentimos Pues No Vamos A lograr Justo Ese Cambio De los Patrones Socioculturales Entonces A la Gente Que nos Está Viendo Solo Una Tocita Bueno Yo iba a decir Nada más Que a la Gente Que nos Está Mirando En la Transmisión En Vivo Pues Les Agradecemos Un Montón Que Se Están Conectando Y Tenemos Un Mensajito Yo Voy a leer El mensaje De Mayra Gisela Que nos Escribió En Facebook Que Decía Saludos Gracias Por Incluir En El Análisis De Los Derechos Reproductivos La Dimensión De La Espiritualidad Que Importante Entender Que La Fe Es También Fe Feminista Entonces Vamos A dar Paso Mónica Si Puedes Quedarte Unos Minutitos Más Porque Tenemos Varias Manos Levantadas De Las Compañeras Entonces Estev Había Pedido La Palabra En El Chat Que Tenías Dos Preguntas Y También Cristina Y Está Levantada La La Mano De Martina Entonces Vamos Con Estev Cristina Y Martina Ya Listo Gracias Compañera Buenos Díos Con Todos Con Todes Soy Estev Tengo Dos Preguntas Una Para Mónica Y Otra Para Todas Me Llamaba Mucho La Tenga En El Texto Que Leímos No Recuerdo Nada Ivonne Guevara Habían Como Unos Argumentos Súper Sólidos Desde De Cómo Dar Dar Cabida Y Entender De Una Forma Súper Empática La Posibilidad De De Abortar Y El Derecho Desde Desde La Religión De Esta Necesidad Espiritual De Acompañar También Este Proceso Y Escuchándote A ti Mónica Como Que veo Que hay Argumentos Sólidos Entonces Si me Queda Un montón La Duda De Primero Cómo Cómo Articular Esas Ideas Porque Cómo Articular Esas Ideas Para Poder Trabajar En Conjunto Porque Yo Soy De La Idea De Que Hay Muchas Trincheras De Trabajo Y Que No Todas Podemos Abarcar Todos Entonces Que Está Bueno Separar Cómo Saber En qué Trinchera Vamos A Trabajar Para Poder Ya Y Digo Esto Porque Cuando En Los Diferentes Procesos Que Hemos estado Acompañando En Las Calles Cuando Nos Planteamos Así En Nuestro Oponente Son Personas De La Iglesia Personas De La Iglesia Que Van Con Discurso De Odio Súper Fuertes Y Que En Efecto Son A Quienes Nos Tenemos Que Poner En Las Calles De Formas Súper Incómodas Para Lado Y Lado Yo creería Entonces No sé Cómo Ves Tú O Qué Líneas O Qué Pautas Deberíamos Tomar Para Para Empezar A Aprovechar Estos Discursos Que Ustedes Ya Han Trabajado Desde La Teología De La Liberación Desde Toda Esta Reflexión Feminista Al Interior De De La Religión Para Poder Poner Eso Sobre La Mesa Enfocarnos En Estas Cuestiones Y No Seguir Arando Sobre 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 La Nada Las Compañeras Quisiera También Escuchar Más o Menos Cómo Ustedes Ven El Camino Hacia Hacia Poder Plantar Esta Despenalización Social Que Claro El Trabajo Que Es Super Grande Y Super Necesario Pero Hay Como Ustedes Decían Hay Personas Que No Se Lo No Se Lo Plantean Porque Tienen Necesidades Más Urgentes Como Sobre Sobre Vivir No Me Gustaba Mucho Cuando Decía Me Recuerdo Cuál De Los Textos Que Que Nosotras La Vida Cotidiana Nos Gana Y Nos Gana A Reflexionar Y A Teorizar Lo Que Estamos Haciendo Y Es Que Sí Entonces No Sé A mí Me A mí Me Interesa Un montón Y A La Grupa En La Que Camello También Activar Estos Procesos Este Conocimiento Estas Posibilidades No Solo De Abortar Sino También De Tener Así Una Una Vida Sexual Y Una Vida Reproductiva Informada Y Segura Pero Es Difícil Porque Los Imaginarios Y Los Discursos Y Las Realidades A las Que Nos Enfrentamos Son Totalmente Distintas Y Tampoco Podemos Solo Llegar Así Con La Verdad Absoluta Y Decirles Este es el Camino Entonces ¿Cómo Poder Abarcar Esos Temas Vamos a Escuchar A las Tres Intervenciones Que Pidieron La Palabra Y También Cher Vimos Que También Querías Quieres Hablar Entonces Vamos Con Cristina Creo Que Era Sí Cristina Bueno Cristina Ya Habló Martina Martina Cristina También Estaba Quería Preguntarle Algo A Cher A Cher Y Martina También Luego Porque Cris Tú ya Participaste Entonces Más bien Demos la palabra A alguien Que no haya Participado Tal vez Martina Yo Gracias Compañera De Primero Saludarles A todas Un Súper Cáldido Saludo Qué lindo Estar En este Espacio Encontrarnos Desde Las Diversidades Desde Nuestros Contextos Tan Diversos Entonces Bueno Mi Pregunta Creo Que Va Dirigida A Todas Las Que Me Puedan Orientar En Ese Sentido Yo Creo Que También Esta Marginalidad De Esta Constitución De Brechas Viene No Solo Del Colonialismo Del Eurocentrismo Pero También Creo Que Es Del Capitalismo Que Nos Somete A Unos Patrones A Ciertos Patrones De Consumo Y Producción Y También De Mercantilización Y Explotación Entonces Mi Pregunta Va Dirigida Justamente A Cómo Cuestionarnos La Mercantilización De Nuestros Cuerpos De Nuestros Territorios Y Nuestras Luchas También Y También Cómo El Capitalismo Nos Hace Sostener Seguir Sosteniendo Esos Imaginarios A Través De La Historia De Exclusión Y Discriminación Referente A Las Economías ¿No? Perdón Referente A Y Decía Antes Antes Se Compraba Antes Se Cultivaba Entonces Justamente Por ahí Va Mi Pregunta Y También Aparte De Eso Cómo El Capitalismo Nos Hace Justamente Mantener Esa Fuerza De Trabajo Esa Es Imaginario Reproductivista Por parte De Las Mujeres En Mantener Maternidades No Deseadas Y Claro Cómo Profundizar Este Análisis Desde Nuestra Multiplicidad De Contextos De Crises De Opresiones Y También Me Gustaría Incidir También Aquí Cómo Influye Esto Directamente En La Reivindicación De Nuestros Derechos Y También En Qué Derechos Queremos Conseguir Justo Lo Que Han Venido Hablando Y Cómo Influye El Capitalismo En Esto Nos Hace Pensar Qué Derechos Queremos Conseguir A Qué Derechos Estamos Apuntando Y Es Estos Derechos No Con Inclusión Sino Más Bien Pensándonos Los Contextos Desde La Diversidad Alejándonos De Los Representantivismos Sino Más Bien Justo Como Decía Sinchi Desde Esto Desde Pensar Hacer Y Actuar Luchar Y Erigirnos Desde Esta Resistencia Desde Los Pueblos Desde Los Territorios Desde Los Diferentes Contextos Esa era mi Pregunta Compañeras Les Agradezco Muchísimo Gracias Martina Y Vamos a Escuchar A Cher También Que Quería Decirnos Algo Hola Bueno Muchísimas Gracias Por Las Intervenciones Y Yo Con Mucha Pena Quería Decirles Que Nada Más Tenía Tiempo Como Hasta Las Once Y Media Entonces Estaba Como Pendiente De Poder Como Hacer Un Último Aporte Antes De Despedirme De Ustedes Y Agradecerles Invitación Porque Tengo Mi Cita De Vacunación Me Van A Poner Vacuna Entonces He Alargado Mucho La Cosa Listo Lo Que Quería Aportar Primero Era El Tema Pues De El Tema De La Religión Pues Yo No Tengo Ninguna Espiritualidad Y De 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 Entonces Bueno Ya Después Mi Intuición De Niña Se Vino A Confirmar Con Con Lo Que Pude Estudiar Después Pero Lo Lo De Pero Como Una Mujer Que No Cree En Dios Siento Que Pues Yo Soy Una Yo Soy Una En El Barrio En El Que Yo Crecí En La Paz Y Llegar Yo Con Ese Cuento Donde Las Mujeres Que Si Creen Profundamente En Eso No Me Va a Llevar A Ninguna Parte Y Yo En Ese Sentido Siento Que Puedo Hacer Los Aportes Religiosa Y El Origen Patriarcal Porque Está Muy Estigmatizado No Ser Cristiano En El Lugar En El Que Yo Crecí Entonces También Hay Que Decir Que Aunque Es Importante El Trabajo Que Hacen Las Mujeres Religiosas Dentro Del Feminismo La Potencia De Ese Discurso En Términos Coloniales Es Abrazadora Es Como Calcinante Para Muchas Otras Maneras De Pensar Y De Creer Pero En Ese Caso Como Siempre En Colombia Por Ejemplo He Respetado Y Admirado Mucho El Trabajo Que Hacen Las Mujeres De Las Católicas Por El Derecho A Decidir Las Feministas Me Parece Importante Haber Aprendido De Ellas Los Argumentos Y Los Discursos Que Nos Permiten Interpelar A Mujeres Que Tienen Estas Profundas Creencias Religiosas Entonces Pues nada Pues Extender Mi Admiración Y Mi Respeto Por Ese Trabajo Que Hacen Me Parece Importante Pero Sigo Yo Ahí Dejando Mi Yuca Dejando Mi Duda De Cuando Va a Ser El Momento Preciso De Cuestionar Esta Herencia Colonial Y Cuando Vamos A Empezar A Reconectar Con Las Diosas En El caso De Que Quieran Hacerlo O Simplemente Vivir Una Vida Desligada De Estas Creencias Religiosas Entonces Con eso Pues ya Quería Despedirme Y Quería Agradecerles El Espacio En Este Lugar Para Para Hablar Sobre Estos Temas Que De Me Refrescan Y Todos Los Libros Y Los Textos Que Han Compartido Ustedes Acá Los He Apuntando Para Seguir Alimentando Esta Investigación Que Estoy Creando En Mi Tesis Gracias por Estar Con Nosotras Y Si Probablemente No Es Que Todas Asumamos Las Identidades De Todas Pero Si Hablar Desde La Empatía Desde El Poder Dialogar En Esa Diversidad Me Parece Que Es Importante Lo Y Estamos Ya Que No Se Vayan Dice Si Antes De Que Te Vaya Share Hagamos La Foto La Foto Grupal Entre Todas Porque Si Ya Te Tienes Que Ir Entonces Vamos A hacer La Foto Si Enciendan Sus Cámaras Podemos Prender La Cámara Si Es Que Se animan Prendamos La Cámara Para Vernos Entre Todas Es Bonito Vernos No Porque En Esta En Esta Distancia Si Esta Es Tan Bonito Vernos Los Rostros Entonces Vamos A Hacer La Primera Foto Ahí Guapense Ahí Vamos Ya Ahí Estamos Ya Aquí Se Pone Los Lentes No Se Pone Ya Una Dos Y Tres Va La Primera Ahí Esta La Primera Y Vamos A La Siguiente Déjenme Hacer La Siguiente Tenemos Tres Pantallitas Entonces Vamos A la Siguiente Y Ah Espérate Marjorie Llegaste Con las Justas Espérame Un ratito Va Otra Vez Ahí Si Ahí Si Estamos Listo Y De Acá Espérame Estamos Es que Ahí Sale Todas Mira Ahí Ya Ahí Si Muchas Gracias Shirt Gracias Y Continuemos Entonces Faltaba La 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 Respuesta De La Respuesta De Pau Y De Mónica Y con Eso Ya iríamos Cerrando Para ir A la Parte Interna Y poder Seguir Trabajando En este Laboratorio De Trenzando Feminismos Vamos Empecemos Contigo Pau Ya Yo quisiera Responder A la A la Pregunta Que nos Hacía Perdón No me Fijé En nombre De nuestra Compañera Que hacía La Pregunta Sobre Cómo 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 Caminamos Hacia la Despenalización No Hacia la Despenalización Social Bueno Yo creo Yo les voy a hablar Concretamente Rapidito Chiquito De algunas cosas Que a mí me han Movilizado Como política Como activista En esta Búsqueda De la transformación De imaginarios Porque a veces Estos son Procesos De largo aliento Culturales Que pueden tomar Décadas Pero justamente Podernos Y luchar Contra algunos Símbolos Que nos oprimen Creo que Resulta importante Por ejemplo Poder Plantear Una voz Crítica O de los Espacios Donde estamos Por ejemplo Cuestionar Todo el uso Que se hace De nuestro Cuerpo En marketing A través De todos los medios Cómo se Mercantiliza Nuestro cuerpo Y ahí quiero Englazar Con la segunda Pregunta Cuando decía Cómo el capitalismo Qué relación Tiene el capitalismo Con todas las opresiones Y las dominaciones Que estamos hablando Pues totalmente Mientras nosotras Las mujeres Seamos Objetivizadas Seamos Cosificadas A través de los medios De comunicación A través de las redes sociales A través de todos los productos Nuestros cuerpos Pues vamos a seguir Digamos en estas condiciones Donde no seremos Vistas como sujetas De derechos O como sujetas Políticas Individuales Y colectivas Entonces creo que Ahí Por ejemplo Nosotros hemos hecho Una lucha Importante Acá en Inbabura Sobre cómo Cuestionar Los reinados De belleza Que existen Y que son reproducidos Por ejemplo Por los municipios Por el dinero Del estado También Donde es una Digamos una cuestión Inclusive Racista Clasista Que busca Imponer otra vez Unos estereotipos Coloniales Unos estereotipos Discriminatorios Sobre lo que tiene que ser Una mujer Estéticamente Y físicamente Hablando Entonces Estas luchas Parecen inocentes O sea ¿Qué hace una política? ¿Qué hace una feminista? Vayan a hablar De otras cosas importantes No se metan Con las reinas No se metan Por ejemplo Con lo que hacen Los colegios Todas En ciertas fechas Pseudo cívicas Cuando nos exponen Como mercancía Como las cachiporreras Y estas bastoneras Y estas cosas Todas estas cosas Que parecen Como muy Ingenuas Como muy inocentes Finalmente Creo que Cuando tenemos La posibilidad De estar En los espacios De toma De decisión De discutir Y de enfrentar Estas prácticas Culturales Que lo que hacen Es seguirnos Concibiendo Desde esta lógica Patriarcal Desde esta lógica Capitalista Que vive Sobre nuestro trabajo Que explota Nuestro trabajo No solo en la falta En la falta de reconocimiento De todo el trabajo Que hace media Humanidad Para reproducir La vida Para Para en términos Inclusivos Afectivos Espirituales Generar Todo Todo un Corte De seres humanos Que sean Disponibles Y maleables Para el capitalismo Reconocer Ese trabajo Pero también Poder Resquebrajar Poder golpear Esos imaginarios Que nosotras mismas A veces Justificamos Digo Nosotras Algunas mujeres Que están En estos espacios Cómo son Los reinados Cómo son Las bastoneras Cómo son Un sinnúmeros De ritos Que han hecho Que en todas Las culturas Pervivan Esta relación De subordinación Y este proceso De dominación Que nosotras Tenemos las mujeres Y eso creo Que es un hilo Conductor Que nos une Las mujeres En todo el mundo En todas las culturas Y en todas las geografías Solamente Digo pequeñas cositas Porque no quiero Monopolizar la palabra Gracias Mónica Había igual Algunas Preguntas Comentarios Para ti Sí Muchas gracias Y a Paulina También a Cher Y a Sue De Seguandra Ha sido muy rica La discusión Y agradezco Muchísimo Lo que dijo Cher Y quería decir Que justamente O sea La trilogía Feminista No intenta No mirar El lado Tan destructivo De la religión Y de la presión O sea Toda una trilogía Feminista Decoloniar También O sea No es que Uno intenta Olvidar O negar O negar La sangre Derramada En nombre De Dios O sea Los genicidios Con una ideología De supremacía Blanca Afastando Y eliminando Y eliminando Y eliminando Y destruyendo No Yo creo Que por esa historia Justamente Sentimos la obligación De trabajar La tradición Y transformarlo Y claro Hay personas Que dicen Que el cristianismo Es una tradición No redimible O sea Que no es posible Que sea Transformadora O positiva Bueno Es una postura Válida Es una postura Que Claro Es el respete Por tanto daño Hecho En nombre de Dios ¿No? Pero También Digo yo Ahora también En la trilogía Feminista En la comunidad En América Latina Hay todo un diálogo De trilogía Intocultural Donde Hay mujeres Con A veces Pertenencias Dobles Religiosas O puede ser uno Como O puede ser Varias Y es algo Que se está Visibilizando Mucho más Por ejemplo Cuando He visitado De Sil Hay protestantes Ministros Protestantes Mujeres Que también Son lideresas En el condombe O sea Tienen doble liderazgo Y no es una mezcla Pero Es decir Hablar como Mujer de fe No quiere decir Que es una Verdad única Absoluta No Justamente La trilogía Feminista Está luchando Por un espacio De pluralidad De saberes Y de De construir Eso Que hay una sola Abstracta Abstracta Verdad No Justamente Es lo que Estamos Reformulando Pero Si Me encantó Lo que dijo Porque si Es súper importante Siempre Siempre Tener muy En cuenta Cómo La religión Ha sido Utilizado Como arma O sea Tomar en cuenta La violencia Espiritual Y religiosa Y Por eso Es el nombre Del Kiri Arcado Que toda Esa estructura De violencias Interestructurales Está nombrado Y justificado Por el nombre De Dios O sea Eso Tenemos Muy Claras Bueno También Bueno Respondiendo Estefani Si Cuando Estamos Frente A personas Con discursos También A veces Muy violentos De odio Religioso ¿Qué Argumentos Utilizamos? Yo creo Que es Muy Importante Mantener El marco De discusión Poder Tener El poder Del marco De discusión Y no Caer En esos Discusos De odio Y debate Así Muy agresivos Sino Hablar Desde el amor Como valor Principal De la tradición Cristiana El amor La compasión Y justamente De superar El sufrimiento Humano Por eso O sea La sanación La liberación Eso es el mensaje Central Sino Porque Que es el propósito De la religión No es para Empatizar Y Re Rehacer Un sufrimiento Humano Sino Es liberarnos Entonces Creo que Empatizamos Desde la red Ecuadoriana De fe Un acompañamiento Compasivo Amoroso Sin juzgar Apoyando A cada persona A las mujeres En su propio Diseñamiento Profundo Espiritual Confiando En la sabredad De las mujeres Y afirmando La decisión Que toma Y eso Si Es un valor Básico De la religión Es la dignidad Humana Y la base De la dignidad Humana Es la conciencia Informada Y puede O sea Informada Por la comunidad Y la capacidad De tomar Decisiones Sobre esa conciencia Creo que En cuanto A la economía Creo que La economía Obviamente Capitalista Está basado En valores De avaricia De competencia De codicia Y cómo sería Transformar Esa economía A base De compasión Reciprocidad Y colaboración O sea Hay modelos De economía circular Ya existen También en las comunidades Las mingas O sea Otro Otro estilo No es a base De la ganancia Individual Privada Sino es La vida Al centro El tejido De la vida Al centro Y eso es parte De la lucha Por la vida En plenitud Que va mano a mano Que todo lo que Estamos diciendo Y Valeria También preguntó Sobre la niñez La niñez Trans Obviamente Creemos que Todas las personas Están hechas En semejanza Imagen Y semejanza De ellos Una imagen Divina Y que Dios Por la creación Divina O sea Hay una diversidad Natural En la creación Entonces afirmamos La dignidad La belleza De cada ser Y acompañamos Con amor Y damos una acogida A todos los seres Sin juzgar Y en un proceso Siempre De aprender Y crecer En cómo podemos amar Con más profundidad Con más profundidad Con más generosidad Y para terminar Y para terminar Decir también La duda Como dijo Cher Eso duda El ojo El ojo De sospecha O interpretar Toda la verdad Toda la tradición También religiosa Desde la duda Desde un ojo De sospecha Es parte De la metodología De teología De feminista Muchas gracias Buenísimo Mónica Con eso Con eso Nos quedamos Y queremos Agradecerles Enormemente Por esta charla Ha estado Espectacular Así Ahí estamos Dando aplausos Aplausos Virtuales Gracias Inmensas Por esas palabras Paulina Por esa riqueza De intercambio Y también Contarles Bueno Que seguimos En este proceso De trenzando Feminismos Usando también Esta metáfora De la trenza De cómo nos podemos Ir trenzando Juntando Cruzando A ratos Podemos estar Separadas Pero luego Nos volvemos A tejer Nos volvemos A unir Y mostrar Como esas Diversidades Entonces Agradecerles Mónica Paulina Por estar En este Trenzando Feminismos Este es nuestro Tercer encuentro Del primer laboratorio Vamos a tener Tres laboratorios Más Y ahí Quisiéramos Ojalá Podamos En unos Pocas semanas Estamos mirando Cómo Generar un espacio De encuentro Físico Y ahí Tal vez Quisiéramos Compartir con ustedes También que nos Acompañen Entonces Muchas gracias Por estar Muchas gracias A ustedes Por la generosidad Bye 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 Gracias Mónica Y pues con eso Vamos a cerrar Esta transmisión En vivo Nos despedimos De toda la gente Que se conectó A la señal De trenzando Feminismos En Facebook Pero nosotras Nos quedamos A seguir trabajando Así que Con eso Vamos cerrando Gracias Mónica Te agradecemos Muchas gracias A ustedes Sí Ha sido un paseo Y un gran gozo Estar entre todas Muchas gracias Gracias Muchas gracias A ustedes Gracias Mónica Buenísimo Bueno Queridas compasas Cuando Estamos Nos escuchan Sí Allá Allá Ah sí Liderezas En la localidad Pertenecemos Esta comunidad Populares Diversas Unidas En resistencia Es momento De participar E integrar Sueños Aquellos Libertad Libertad Del campo A la ciudad De las montañas Al manglar Hoy participo Me integro